De María la Sabina no teníamos noticias hasta llegar a Cádiz. Es la clásica cantaora gitana que no ha querido actuar fuera de su casa, de sus familiares más íntimos. Es madre de un cantaor no profesional que también intervino en anteriores programas, Santiago Donday, que vive del trabajo de su fragua instalada a las afueras de Cádiz. Ya, 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 ya ¿Adónde están los colegiales? ¡Vámonos! Pasan al hospitalito del Rey Y han tocado una oración ¡Ay, yo no voy a entrar! ¡Ay, yo no voy a entrar! Y han tocado una campana ¡Ay, yo no voy a entrar! ¡Ay, yo no voy a entrar! ¡Ay, yo no voy a entrar! ¡Ay! ¡Aunque pongas por tu puerta ¡Ay, cañones de artillería! ¡Aunque pongas por tu puerta! Ay, tengo yo que pasar por ella Ay, yo que me fue, este es la vida Ay, yo tengo que pasar por ella Ay, es que me fue, este es la vida Ay, alerta, alerta, mocita Ay, en la verdad no hay engaño Ay, alerta, alerta, mocita Ay, que sacudiendo la capa Ay, suelta el poco Uy, que ya da un daño Ay, que sacudiendo la capa Ay, suelta el poco Ay, que ya daño Ay, que me la tiene que bajar Ay, que me la tiene que bajar Ay, que ya está con la boca Ay, que va a estar con la boca